que pasa campeones ya estamos aquí una nueva temporada más iniciamos la temporada con un invitado delantero 09 gran invitado es un invitado especial voy a meter muchas canastas vas a meter muchas canastas explicamos el reto si va a ser como el fútbol pero metiendo en medio de una portería en una canasta fácil sencillo para toda la familia desde el medio campo vamos a ver cuántos metemos si metemos alguna al menos tiene la dirección chavales vais a ver la calidad aquí en mis botas bueno estará para coger contacto y estás tan papada porque las tiras como como vibra ya me estás distrayendo por favor estoy calibrando preparados para esto niños no mireis no la rosca iba buena bueno ha demostrado que es marisimo juan cometer una gana bueno ha sido un apasionante empate a cero ahora vamos con el desempate desde el medio campo ya no está claro somos muy malos así que vamos a intentarlo desde la zona de triples primero que toca aro eso vale un medio punto medio punto luego con tocar aro ya está el empato la victoria está un paso empate vamos a igualar que sea medio punto un saludo a todos mis panas vamos guise eliminado mamá he perdido pero tú me hiciste con valores como somos malísimos nos vamos a acercar a la canasta lo máximo posible vamos a intentar meterlo a la cabeza yo creo que tras media hora una hora conseguiremos meter una venga juan mire que uy vaya yo estoy en medio uoooooooh tenemos ganador bueno no pasa nada no ha estado mal no ha estado mal confiaba a ganar tío pues nada chicos esto ha sido todo ya tenemos el primer ganador delantero 0-9 enhorabuena no era muy complicado contra nosotros pero ha estado reñido ha estado reñido eh Andrés enseña tu camiseta que os parece que os parece no está a la venta eh el único campeón es delantero 0-9 pasar por sus redes sociales por las nuestras y nos vemos en el próximo vídeo chao chao mira es tan sencillo como hacer esto chicos no os preocupéis es toque de tubillo tarde te no que tu con